¿Qué es Catalina Rodríguez? Buenos días, mi nombre es Catalina Rodríguez. Me encuentro en este momento en la cunícola Villa Orejas. El día de hoy vamos a hablarles acerca de la raza T. En este momento tenemos dos ejemplares, una hembra de cinco meses y un macho de seis meses, de color totalmente blanco y de ojos azules. El teddy es originario de los Países Bajos. El peso en edad adulta varía entre 800 y 1.600 gramos. Las hembras de menos de un kilogramo no son aptas para criar. El peso idóneo según el sexo es en machos de 1.000 a 1.350 y en hembras de 1.200 a 1.350 gramos. El cuerpo debe ser robusto, corto y en forma de C, y las patas deben ser firmes, cortas y los pies pequeños. El cuerpo de las hembras apenas se distingue del de los machos y no deben tener papada. El pelo no debe tener ondulaciones ni aspecto lanoso, no debe parecerse al pelo de la angora. Tienen una longitud de 5 a 8 centímetros y es estipulada por la longitud de los laterales. El pelo abdominal es uniforme y algo más corto en la zona superior del cuerpo. La caída del pelo de la cabeza debe permitir la visión en la edad adulta, siendo igualmente largo como el del resto del cuerpo. El cuerpo de las orejas y de las patas es algo más largo que en otras razas. La frente y el hocico deben ser anchos, la mandíbula y las mejillas amplias. El cuello es corto, los ojos grandes y despiertos, pero no deben sobresalir demasiado ni parecer saltones. La longitud de las orejas debe ser de 4 a 7 centímetros, siendo el ideal 5.5 centímetros y considerándose más correctas las longitudes inferiores a las longitudes superiores. La inserción de las orejas debe ser alta y ellas deben ser erectas, tener pelo y están en forma de V en armonía con el resto del cuerpo. En cuanto a colores, son aceptados tanto los patrones de color, inclusive el viena market, orejas blancas, colores perlas, etc., aceptándose ojos bicolor. El carácter de ellos, al ser un animal doméstico, es muy dócil y cariño. Las imágenes anteriores son de ejemplares teddy que cumplen con los estándares europeos. Cabe resaltar que el larva aún no ha reconocido esta raza. Aquí en Colombia, pues como sabemos, no tenemos razas puras, entonces lo que han venido haciendo las granjas cunícolas es trabajar en el mejoramiento genético para lograr ejemplares más cercanos a los estándares de donde son originarias cada raza. Y pues por último, pues darle como recomendaciones sobre todo para el cepillado y realmente las recomendaciones son muy similares a las que vimos en el video pasado para los cabezas de león, que es las vitaminas, su desparasitante y su cepillado. Pues estos animales son muy recomendables para uso doméstico, ya que son animales de temperamento muy dócil y muy cariñosos. Muchísimas gracias. Ha sido un placer estar el día de hoy enseñándoles acerca de otra de nuestras razas. Gracias. 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 Gracias.